Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life HD, The Best Sun in the World, el canal menos visitado, Off The Planet. Como vosotros ya sabréis. Bueno, estoy aquí en Outlast. Llevo una semanita y media o dos sin jugar. Pero bueno, tampoco he tenido mucho tiempo, así que voy a continuar. A ver por dónde me quedé. ¡Ah! ¡Qué susto! Cago en sus muertos, ¿no? ¿Cómo se corría, tío? No me acuerdo, ¿no? Ahora no me acuerdo por dónde tenía que ir, la verdad. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡No veo un carajo, tío! ¿Dónde estoy? ¡Ah, mira! El agujerito, el agujerito mítico. Bueno, aquí que tiene que haber algo, ¿no? ¿Se supone? ¿O no? Que no sé un carajo. Si no tengo la cámara encendida, no veo nada. ¿Ves? Hay que mirarlo bien todo, porque si no, luego... ¡eh! ¡Cuidado! Siempre me dejo algo por ver. Algo very important. ¡Ojo! Un agujero. La sangre continúa por aquí. ¡Ojo! ¡Buah! ¡Era mi mano! ¡Qué susto! ¡Wild Rider! ¿Qué coño será eso? ¡Caganini mix! ¡Joder! ¿Hay algo por aquí o no? ¿Otro agujero? No me da un carajo, ¿no? ¡Joder! ¡Vaya musiquilla, tío! ¡Uuuh! 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 ¡Encuentro la forma de salir de las encartarillas! ¡Uuuh! ¡Vamos a ver! ¡No se ve nada, tío! ¿Se puede pasar por aquí o no? ¡Ahora! ¡Qué coño! ¡Ya sé dónde me voy a atascar otra vez! ¡Ya me lo figuro! ¡Estoy atrapado, ¿no? ¿Me está diciendo cómo se salta hasta ahí? ¡Me cago la puta! ¡Vamos, vamos! ¡Uuh! ¡Qué es eso! ¡Ojo! ¡No veo nada, tío! ¡Uuuh! ¿Qué es eso? ¡Una sombra! Estoy flipando a nada. ¿No se ha metido por aquí el agujero? Aquí. Me sabía yo que había algo. Gira dos válvulas para descargar el agua. Dos válvulas. Esto debe significar algo. Me he quedado ahí varios caminos. Entraré por aquí, a ver. ¿Qué coño? Bueno. Nada, me ha visto. Hijo de puta. ¡No! ¡Déjame en paz, cabrón! ¿Dónde me meto, tío? Ahora no veo un carajo. ¡Joder! ¡Qué rabia, tío! ¡No puedo irme! ¡Hijo de puta! ¡Suéltame, cabrón! ¡Buah! Me arrancó de cuajo en la cabeza. ¡Qué violencia, tío! ¿Cómo hago para evitar a ese perro? ¿Esas válvulas? ¿De dónde coño deben estar, tío? ¡Joder! ¿A dónde tiro, no? No veo nada, tío. ¿Dónde voy, tío? ¡Vamos, pasa! ¡No, ya me ha agarrado! ¡Qué rata, tío! ¡Otra gache, cabrón! ¡No sé por dónde ir, tío! ¡Me he escapado no sé ni cómo! ¡No sé por qué! ¡Batería! ¿Este sabe dónde anda la otra válvula? ¡Vas a ver! ¿Aquí puedo pasar? ¡Coño! ¡Bandito bicho de mierda! ¡Afuera de ahí, coño! ¡Coño! ¡Bandito bicho de mierda! ¿Dónde puedo ir, tío? ¿Dónde estará la otra válvula esa de mierda? ¿Aquí? ¡Uf! ¡Ahí está! ¡Bravo! ¡Manda un trofeo! ¡Ahí está! Vale, ahora tengo que ir ahí Espérate que no veo un cagado Va a variar Seguro que me voy a encontrar monstruo de mierda Va a variar ¡Uy, uy, 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 uy! Ya me va a ver Me va a ver el hijoputa ¿Dónde me meto, tío? No hay ningún armario para meterse, ¿eh? Aquí ¡Hijo de puta! ¿Dónde van, men? Ha abierto la puerta y todo el cabrón ¡Levanta! ¿Dónde va a estar la salida? ¡Hijo de puta, men! ¡Como me ha visto, tío! ¡Allá voy! ¡No, madre que me parió! ¡No! Alguien me espera ahí arriba Voy a morir Bueno, por lo menos está guardando la partida No tendré que volverlo a hacer todo Vamos, corre, corre, corre No te pares ¡Hasta luego, Lucas! Bueno, hay dos caminos Yo siempre elijo el equivocado Haga lo que haga ¡Hijo de puta! ¿Qué oigo? Yo me voy siguiendo los caminos Da igual las puertas que haya Me guía mi instinto De supervivencia Otra vez dos caminos ¿O qué, tío? ¡Madre mía, men! ¡Qué elección! No hay nada que me lo indique Bueno, aquí mismo va Joder, con las mierdas de baterías, tío ¡Fragile! ¡Cogno! ¡A ver esta! ¡Madre mía, men! ¡Qué coño! ¿Dónde estoy? ¡Joder, macho! No se ve nada, men No se ve un carajo ¿Otra vez me caigo al agua o qué? Eso es un agujero, ¿no? ¡Joder! Aquí no se puede entrar ni nada ¿Estoy dando vueltas o es mi sensación? Si es por ahí, por donde he entrado, ¿no? Ah, no Vamos a ver qué pone la mierda esta Documentos Me siento débil, tengo frío Sigue sangrando, pero ya no duele Y podría decirse que estoy en paz Ya no oigo al World Rider Puede que la terapia esté dejando de tener efecto Pues ya no recuerdo los sueños Dijeron que podría salir de este lugar Si me sometía a la terapia Mentiras Por supuesto que mentían No era una terapia No sacrificaron para conjurar a un demonio Por favor, que no haya más sueños El único inf... Juntos suspensivos Muy bien En esta puerta no hay absolutamente una mierda Nada más que un documento Ahora sí que estoy perdido Porque aquí no veo un carajo Y no sé por dónde tengo que ir Y estoy dando vueltas con un ventilador Eso es lo que puedo decir oficialmente Tendré que pedir ayuda otra vez A que me saquen de aquí Esta gentuza ¿Dónde estoy, tío? Puta mierda Me he quedado atascado en todo, macho No veo nada A ver, aquí no hay nada, ¿no? No, ya sé que me deje algo aquí Como un gilipollas La cámara está diciendo Basta ya Aquí hay un agujero Batería No hay nada más, ¿no? Si es que estoy flipando ¿Dónde hay cojones? Tendré que irte ¿Estoy más perdido? Claro, como había dos caminos Pero ahora ya no sé ni por dónde he venido Esa es la única realidad Estoy perdido, tío ¿Qué cojones, tío? ¿Por dónde he venido, tío? Estoy perdidísimo, macho Es lamentable que me pierda en cualquier sitio No tengo ni zorra ni por dónde he venido ni nada Estoy dando cuentas como un ventilador Qué gilipollas Tranquilidad y recuerda ¿Por dónde habré venido, tío? ¿Ves cómo me pasa por elegir el camino que no debo? Nada, no encuentro el camino, tío Estoy yendo todo el rato con el mismo lado Aquí no se puede saltar, ¿verdad? Qué desastre, de verdad Pues nada, aquí lo dejo Aquí me he quedado Soy un desastre para encontrar los caminos Qué rabia, tío Gracias, tío Gracias, tío Gracias.